Amigos de Tepi 69, hace unas horas me llegó este paquete, vamos a develarlo a ver qué es lo que contiene. Gracias por acompañarnos, en lo que lo abrimos es una bolsa, contiene tres productos por lo que veo. En lo que lo abrimos les voy a pedir por favor que dejen su like en este video, que compartan y que activen la campanita. Suscríbanse por favor, recuerden que habrá más sorpresas. El primer producto es un juego de Playstation 4 y es el Contra Collection. Vienen alrededor de 10 juegos disponibles, ahí está. Este compilado de juegos hace poco salió disponible para la Nintendo Switch. Bueno, aquí está también una entrega igualita, idéntica para la Playstation 4 Contra Collection. En segundo lugar, obtenemos el Rumble Fish 2, juego del 2005 para la Sega. Juego infravaloradísimo, juego de peleas muy muy bueno, recomendado muchachos. El Rumble Fish 2 también, hace poco salió para la Nintendo Switch. Acá lo tenemos disponible en Playstation 4, Rumble Fish 2, hay charretas. Y por último y no menos importante, el soundtrack del COF 95. Las veintitantas canciones disponibles en AST y OST para escuchar de rechupete de la mejor manera estos sonidos que contiene el juego. COF 95 Soundtrack. Recuerde que estos tres productos los obtuvimos a través de Limit Runes allá en los Estados Unidos. Hoy, haciendo su arribo acá en la República Mexicana y que van a ir directo a la colección. Contra Collection, Rumble Fish 2 y COF 95 Soundtrack. Gracias, suscríbete.